El caso del femicidio y violación de Irina ya lleva cinco años y sin juicio. El de Ana de la ciudad de Esquina, quien se encuentra privada de su libertad por sufrir un evento obstétrico. Por todo esto planteamos a este Superior Tribunal de Justicia las siguientes demandas. Prisión preventiva para el violador Aldo Brear, prisión preventiva para Gerardo Dace y que al momento de dictarse su sentencia se determine la inhabilitación para ocupar cargos públicos y para ejercer la medicina a perpetuidad. Avancen todas las causas vinculadas a abusos sexuales en la infancia y aplicación de los estándares internacionales. Confirmación de la condena a los violadores de Cagatí que a pesar de haber sido condenados por el Tribunal Oral continúan en libertad y eso es responsabilidad de este Superior Tribunal. Exigimos al Superior Tribunal que confirmen la condena de los violadores para que dejen de tener que convivir con sus violadores y las víctimas. Aplicación de sanciones a los funcionarios judiciales que no aplican la perspectiva de género. Revisión de sentencias que no hayan sido dictadas con perspectiva de género. Creación de una comisión controladora que se encargue de investigar las denuncias de las víctimas cuando están dirigidas a un funcionario del Estado. Que se cree y aplique un protocolo en caso de denuncias que recaigan sobre funcionarios del Estado. Serenidad en todas las causas por femicidios y causas vinculadas a delitos de género que tramiten ante juzgados y tribunales de estas provincias. 3 de junio decimos nuevamente, ¡ni una menos! También recordamos el último caso de femicidio que la justicia no ha caracturado como tal que es el femicidio de Cintia Sánchez en el barrio Montaña de nuestra ciudad. Como dijo mi compañera, nuevamente decimos, ¡ni una menos! El Estado es responsable y la justicia correntina también es responsable. Gracias por ver el video.